Una cosa, iba, llevaba dos, tres minutos y la señora le dice, bueno, ya, y le quito el micrófono. Y en medio de todo eso, le dice, ya, ya me tocaba a mí. Vale, le toca a usted. ¿Cuánto tiempo? Claro, le dice, porque no me quité el micrófono, me voy a acabar antes. Yo quedé, y después la señora me dice, padre, ¿qué hacemos? Es que el grupo cada vez es como menos. Yo por dentro decía, no, pues, con la quitadera del micrófono. Claro, a veces, miren, este es un ejemplo, pero a veces nosotros somos así. No le damos libertad al espíritu. Este texto me encanta porque está lleno de detalles. No, no, y la novedad del espíritu. Un grupo de oración, esto lo decía yo aquí en Chile el año pasado. Un grupo de oración va a qué? A orar. Yo no estoy diciendo que las enseñanzas no sean importantes. Claro, deben haber enseñanzas. Pero el grupo de oración, uno no va a un grupo de oración con una enseñanza de 50 minutos por oración. Uno en un grupo de oración va a orar. Va a orar. Y se deja guiar por el espíritu de Dios. Se deja mover por el espíritu de Dios. Y si hoy en el grupo nos gastamos 30 minutos de la hora que tenemos alabando, está bien. Tal vez el Señor quería que lo alabáramos porque donde hay alabanza siempre hay alegría. Tal vez lo que necesita este grupo es alegría. O si nos gastamos 50 minutos pidiendo Espíritu Santo, bendito Dios. Ahora, no estoy diciendo que improvisemos. Claro, está bien organizado. Está bien preparado el grupo. Claro que sí. Pero siempre abierto a la novedad del espíritu. No como tinadas de piel. A veces nuestros grupos de oración se vuelven tan herméticos. O se vuelven una enseñanza. El grupo de oración y la gente va a escuchar una catequisa de 50 minutos. No, no, no. Usted puede hablar muy lindo, puede hablar muy bueno. Pero la gente va a encontrarse con Dios. ¿Cómo vamos a encontrar las maravillas del Señor, la grandeza del Señor si no oramos? No estoy diciendo que la enseñanza no sea importante, atención. Pero estoy diciendo que el grupo de oración se llama como grupo de enseñanza. No de oración. En el grupo de oración puede haber enseñanza. Sí. Pero es lo más largo. Si usted tiene una horita de grupo de oración. Entonces, de 15 minutos de enseñanza. El resto que sería oración. ¿Qué no vamos a orar? Ustedes dirán, yo bien, no, hoy no es un grupo de oración. No me gusta esa oración de enseñanza. Espero de ellos. ¿Cuánto lleva oración de padres? Pero la historia sí. La historia va a decir después. Había aquí seis tinajas de piel. Puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una caminan dos o tres cámaros. Y Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas. Y las tinajas. ¿A quién les dice Jesús? A los clientes. Miren, miren que ven. Ya María salió del escenso. La que era de la fría está ahí y eso es lo que le tocaba. Miren que en el servicio y el servicio de la iglesia somos un cuerpo místico. Miren. Miren.